Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y salvado Jesucristo, les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde mi muro, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener un especial bíblico muy importante con el profesor Daniel Hernández, una persona que es un erudito en los temas bíblicos. Vamos a esperar a que el profesor se pueda conectar, lo estamos haciendo desde mi muro, pero evidentemente ya el profesor ya en este momento está. Bendiciones entonces para que el profesor se pueda conectar y ya estamos haciendo también el enlace o el empalme con mi foro de debates, debates bíblicos y debates bíblico y teológico licenciado Guido Rojas. Vamos entonces a mirar a ver, ya está el profesor y lo vamos a agregar. Es claro, es un diálogo, es un diálogo, es un compartir, no es un debate, ni mucho menos simplemente conocer su posición con este tema en concreto. Pero antes de eso, el profesor Daniel quería, si de pronto hay mucha gente que no lo conoce, que nos hable un poco de usted, o sea, a qué congregación pertenece, si tiene algún tipo de liderazgo, por qué su afinidad con las lenguas bíblicas, profesor. Bueno, en realidad, este, por un propósito y pues siempre fui una persona que me gustó mucho el estudio, yo tengo 42, voy a cumplir 42 años de profesión cristiana, llamémoslo así. Entonces, hace más o menos unos 22 años más, me involucré con el tema del griego, de manera que me dediqué a estudiar el tema del griego a base de materiales, a base de cursos, a base de muchas formas. Como usted entiende, de todas las formas posibles, había así por haber. En realidad, este, me encontré con situaciones de que llegué a un momento en que tuve un techo, en el sentido de que tuve que dedicarme personalmente a investigar, a buscar más información, porque lo que teníamos era muy básico. Y en realidad, tengo que decirlo, por lo menos a nivel latinoamericano, a nivel de mi país, pues estamos muy limitados en cuanto a institutos que nos enseñan sobre griego, es extremadamente básico. Y eso no bastaba. A estudiar un poco y aplicarme. Entonces, así empecé hace 22 años y ahora, como ustedes ya lo saben, de alguna manera he querido montar alguna contribución haciendo análisis hace tres años, más o menos tres años y medio, análisis de texto griego. Ahí venimos evolucionando poquito a poquito. Y en este momento estoy dedicado enteramente a este ministerio de la Escuela de Griego. Por supuesto, he estado en congregaciones, básicamente congregaciones pentecostales. No soy de corte bautista, soy pentecostal, pero me ha absorbido muchísimo el tiempo. Eventualmente, visito alguna congregación cuando haya oportunidad de asistir a una congregación. Pero bueno, nuestro ministerio, llamémoslo así, es bastante independiente y bueno, me absorbe totalmente el tiempo. Aparte de eso, tengo otro tipo de preguntas y aún tengo un grupo que se llama Apologético, donde discutimos algunas cosas, algunos temas. Pero básicamente, soy realmente nuevo en YouTube, de hecho, soy una persona que tiene pocos suscriptores. No sé cómo se maneja esto, si hay que pedir que se suscriban. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, ¿verdad? Yo noto que siempre los que tienen canales, mire, suscríbase, yo no sé si eso funciona. Pero bueno, y aparte de eso, por supuesto, me he visto un poquito involucrado en algunas polémicas, digamos, porque soy una persona también que me gusta de alguna manera discutir algunos temas. Tengo un gran compromiso con el tema de salvación. Quizás usted ha notado precisamente que soy una persona que estoy trabajando mucho en esa área. Es un área que en realidad me interesa mucho y que me gustaría tratar, ojalá, ahora con esta oportunidad, que es un diálogo, que no es un debate, sino que vamos a ver las diferentes posiciones y bueno, por supuesto, las inquietudes que usted tenga con respecto al tema. Así que básicamente, no me gusta hablar mucho de mi vida privada, además en estos tiempos que uno tiene, hay tanta adversidad, hay tantas personas que están esperando cazar cosas de uno privado para, usted sabe cómo es el asunto. Entonces, con respecto a ciertas cosas privadas, no las menciono para evitar precisamente eso. Entonces, a grandes rasgos, ese es Daniel Hernández, un amante de la palabra, un hombre alérgico, como me conocen mucho, un hombre que voy de frente y digo las cosas de frente. Y bueno, algunos me han catalogado de que soy una persona agresiva. Bueno, entonces, saben que de todo le dicen a uno, de hereje para arriba y de todo. Pero entonces, aquí estamos para que nos conozcan un poquito más. Muchas gracias, Guido. Gracias. Igualmente, profesor, yo comparto con usted eso sobre la vida personal y todas las cosas también. Por ejemplo, el Facebook mío personal es solamente de Biblia, de teología. De hecho, profesor, esta mañana de pronto sí que estuvimos a... Que lo llamé, me dio la impresión también, uno lo ve, profesor, en sus exposiciones muy serio, muy tajante, pero me pareció una persona muy tratable. Cuando hablamos esta mañana, que incluso usted me decía, si yo tenía 38 años, le dije que yo tengo 51 años. Eso fue debido, pues, a unas versiones que hizo la youtuber Mayeris. Quería, antes de empezar, profesor, que nos dijera, cuando usted habla de Pentecostal, ¿es de corte trinitario o unicitario? No, totalmente, totalmente trinitario, 100%. Ahí no hay duda alguna. Sí, sí. Profesor, antes de entrar en materia, yo quería... Tengo una inquietud, porque realmente eso es que despeja algunas inquietudes y todas las cosas. Una persona como usted, que ha dedicado más de 20 años a estudiar griego, la morfología, pues, la sintaxis, los géneros, pues, literarios, toda la parte gramatical. O sea, yo quería preguntarle, profesor, ¿a qué se ven, entonces, las diferencias? Porque tengo entendido, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay eruditos en Biblia. Por ejemplo, tenemos la Biblia de Jerusalén, que creo que es de las mejores. Iglesias cristianas, por ejemplo, tienen también sus eruditos, por ejemplo, la Reina Valera o la King James, o inclusive la Biblia Andrews de los Adventistas, o creo que también la Biblia a plenitud de los unicitarios. O sea, que hayan personas eruditas en griego, en hebreo, en estas lenguas bíblicas, me parece que es importante. Pero, en su opinión, profesor, ¿en qué radica las diferencias? ¿Tanto en el texto en sí o la interpretación del texto? ¿Cuál sería usted, profesor, que es donde ahí nos divide la cuestión de la Biblia? Bueno, básicamente la interpretación. Y, por supuesto, que no sé por qué razón los eruditos no, de alguna manera, traspasan este conocimiento erudito a las masas. Pienso que hay un aislamiento entre el erudito, sea católico, sea evangélico, está ahí, se encarga de hacer traducciones, comentarios, pero no hay un contacto con las masas, con el pueblo. En el caso mío, pues, soy un hombre que quiero o tengo contacto con las masas. Entonces, de pronto, lo que me dicen muchas veces es, mira, es que ya los eruditos lo han hecho todo, ya están las traducciones. Por cierto, me ha llamado mucho la atención ahora que me diste el pasaje de Isaías, ¿verdad? Me fui un ratito ahí a la secto aginta y, bueno, a veces uno, como conoce el vocabulario Nuevo Testamento, se va a enfrentar de pronto con palabras nuevas en la secto aginta, que es muy posible que hay vocabulos diferentes a los del Nuevo Testamento. Y, bueno, y se encuentra uno tal vez con el problemilla que hay que buscar esa definición, etcétera, etcétera. Pero, bueno, básicamente en ese pasaje no había muchos problemas. Entonces, me presté, antes de conocer alguna traducción de algún, por cierto, el de, ahorita se me olvida el nombre, que usted lo debe conocer muy bien, Hummel, Hummel, no recuerdo el nombre, es sacerdote, es un erudito que hizo una traducción de la secto aginta y, bueno, después me la facilitó uno de los muchachos y, entonces, se la quise comparar precisamente con la traducción propia que yo estaba haciendo. Y, bueno, fue muy interesante porque, podemos decir con mucha honestidad, ¿verdad?, que bastante parecida a la, es que no recuerdo, yo apunté el nombre de él, Huneman, 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 lo has escuchado, supongo, Huneman. No, 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 no conozco la obra de él, pero me mandaron, me mandaron la traducción. ¿Qué es lo que quiero comentarte? Lo que quiero comentarte es que es impresionante la diferencia entre la traducción de Reina Valera, por ejemplo, la que nosotros usamos del 60, con la traducción que hace, por ejemplo, bueno, que hace él y que podemos hacer algunos que más o menos, como decimos, la jugamos a traducir el griego, hay unas diferencias increíbles, ¿no? Entonces, hay mucho criterio en las traducciones, o sea, los traductores muchas veces no traducen literalmente. Yo soy de los que creo en traducción literal estricta, estricta, y en base a eso vamos a primero darle prioridad a la traducción literal y luego vemos cómo nosotros podamos de alguna manera tratar de interpretar, porque cuando uno lee muchas veces en griego parece que está leyendo al revés, parece que está leyendo así como muy brusco aquello, ¿verdad? Las construcciones gramaticales a veces están, con respecto al español, están como desordenadas. Y entonces hay que conocer un poquito de sintaxis para ordenar. Bueno, obviamente los traductores, en el caso de Reina Valera, pues lo hicieron, y Reina Valera viene sufriendo una gran cantidad de revisiones. Entonces, creo que hay que analizar tanto lo que tradujeron, por ejemplo, los primeros que hicieron la traducción, por ejemplo, en el caso nuestro, Casioro Reina y Cipriano Valera, y también tomar en cuenta últimamente las revisiones. No he hecho un estudio, porque eso requiere hacer un estudio, si de alguna manera se ha adulterado, porque es algo interesante. Sí, cuando yo veo el texto griego veo que hay muchas alteraciones. Por ejemplo, Reina Valera tiene, que es la que yo leo, tiene algunas alteraciones y pueden ser hasta a propósito, ¿no? Si el señor Casioro Reina todavía tenía algunos conceptos católicos en cuanto al tema de salvación, me crearía ciertas sospechas en algunas traducciones, en algunas traducciones que él hace, donde deja la impresión, por lo que yo miro, de que de pronto Casioro Reina, a pesar de que se unió a la reforma, todavía arrastraba, todavía tenía algunos, no sé si vestigios, del concepto de pérdida de salvación. Entonces, lo que sucede acá es precisamente que el pueblo es el mayor desconocedor de las escrituras originales. Hay que hacer un ingente esfuerzo para que las escrituras originales en este siglo puedan llegar a todas las personas. Yo he abierto una puerta, una ventana, a través de la escuela de griego, para que muchos ya se entusiasmen. Ahora, con toda esta fiebre del apologismo, todos quieren saber, todos quieren ganar. Y, bueno, no me lo está preguntando, pero en este tema del apologismo, lo que ha pasado es eso. Es como, no sé, como una fiebre por ser un apologista y la mentalidad ganar. Ni siquiera se intenta revisar como lo que usted pretende ahora que compartamos, que por qué, qué lindo esto de que usted dice, me hace esa pregunta de qué opino yo, qué es lo que está pasando. Es desinformación, es falta de instrucción. Y, obviamente, algunos grupos se van a aprovechar de esta ignorancia para establecer sus doctrinas. Obviamente, ya se han visto obligados, por ejemplo, un testigo de Jehová. No sé si usted se enteró que aquí aparece una figura que ya se ha desteñido totalmente. Y empezó a llamar principalmente pastores evangélicos. No sé si llamó católicos. Creo que hasta católicos llamaba para decirle que si sabía griego, que si sabía del coine y toda la historia, que mire que el texto acá, que el texto allá. Y, por supuesto, ellos han tenido que ver de qué manera ajustan lo que el texto griego dice a su manera. Y es muy interesante, Guido. Disculpe que te llame, Guido, porque no sé si es una falta de respetualización. No, 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 profesor. Me ha llamado la atención el texto, que no sé si fue intencionalmente, que estás interesado precisamente lo de Lucas, cuando el famosísimo texto, aquel que dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hay una tremenda discusión con respecto a la palabra hoy, ¿verdad? Supongo que también lo podemos tratar ahora. Tal vez rapidito, usted tal vez tiene interés, porque usted dice, voy a tomar la persona del ladrón de la cruz, del malhechor de la cruz. Que es interesante esto. Bueno, no recuerdo haber visto que era ladrón. Dice malhechor, ahí me corriges, porque hay cositas que de pronto se le escapan. Sí. Profesor, en resumidas cuentas de esta etapa, entonces, usted lo que en su experiencia dice, aunque es importante por la parte morfógena, en sí la cuestión en sí también es, más que todo, la exégesis, la hermenéutica. Ese sería de pronto el punto, el caballito de batalla en cuanto tal de las discrepancias doctrinales. Yo he hecho una especie de crítica con respecto al asunto de exégesis. Yo creo que es mi opinión muy personal. No puede haber exégesis si no hay análisis morfosintáctico. Yo no logro entender cómo se enseña exégesis si no se conoce el texto griego. Eso es lo que yo no logro entender todavía. O sea, es una obligación del profesor de teología conocer griego. Está obligado a conocer griego. Entonces, yo parto del hecho de que yo tengo que conocer el texto griego y tener la capacidad, que es lo que yo insisto en mi escuela, de hacer un análisis morfosintáctico. Donde nosotros tenemos gran vacío es en lo sintáctico. Lo morfológico ya no está creando mucho problema porque ya hay muchísimas aplicaciones donde te dice, bueno, esto es un participio, un participio presente, activo y lo reza. De hecho, eso es casi lo que se aprende en un instituto bíblico, manejar morfología. No se enseña sintaxis porque ya eso es otro nivel más alto. Y para eso, pues, hay que instruirse bastante en lo que es la sintaxis, que el español le ayuda muchísimo a uno, bastante, ¿verdad? Entonces, para mí, ahí es donde radica todo. Por eso es que cuando nos enfrentamos a un argumento, lleva mucho a la de ganar el analista del texto, ¿verdad? Claro, el otro puede ser un muy habilidoso argumentista, puede ser muy habilidoso a la hora de hacer sus argumentos, hasta falaces, porque eso sucede, ¿verdad? Eso sucede. O sea, a mí me desalentó mucho cuando escuché personas decir, mire, el apologista no importa si no tiene razón. A mí, por ejemplo, cuando tuve el debate con Gutiérrez, que era mi primer debate, porque yo no me dedico a eso, una persona me dijo, mira, usted tenía razón, pero el otro ganó el debate porque, por lo que fuera, porque habló más rápido, porque trató de envolver con mucha verbosidad, porque fue rápido para responder. No importa si responde mal, porque al final de cuentas, cuando hice un análisis ya más detenido de todo el contenido, de lo que había sucedido, fui desmenuzando todos los argumentos, pues eran totalmente irrefutables. Y aparte de eso, muchos de los argumentos que utilizó el adversario eran totalmente disparatados. Entonces, es engañoso este asunto de la apologética. No debe ser así, ¿no? O sea, es un asunto hasta moral. No es que usted habla más rápido, no es que usted simplemente envuelve, o usted da muchas citas, o usted utiliza muchos eruditos, mira, fulano. Es que es otro detalle mío, ¿verdad? O sea, otro detalle que yo tengo es que a mí me gusta ir directamente al texto y tener mi propio criterio. O sea, yo no, yo respeto esto. Hay personas que argumentan diciendo, tal padre dijo tal cosa, tal padre dijo tal, dijo el otro, el erudito, fulano, tal. Y ojalá que la apellida sea bien complicada, ¿verdad? Ojalá que suene así como alemán o inglés para que los demás queden estupefactos y dicen, güey, ese tipo sí sabe. Y usted sabe que enfrentamos un problema de, ¿cómo le digo? Un complejo que hay muchas veces en latino, que nosotros los latinos somos de una intelectualidad muy inferior a los anglosajones. Y en realidad hay que terminar con ese mito. Yo creo que sí tenemos la capacidad cuando nosotros queremos. Yo tengo muchachos muy nuevos, muchachos que ya se están animando a ir a una pizarra. Y con todo respeto lo digo. Brillan por ausencia los eruditos. Yo creo que no solo Daniel Hernández debería estar en una pizarra en YouTube. Deberían haber muchos, muchos eruditos que estuvieran haciéndolo. En este momento, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de compartir con un profesor de griego algunos puntos que serían muy interesantes y conocidos. Qué bien. Profesor, para los que no somos expertos en esta materia, porque en mi área de la teología solamente somos unos estudiosos de eso, yo he querido, cuando hago mis debates o los videos que hago, información, tratar de tener una información sobre todo de Biblias y de libros de consulta, porque me parece que es interesante conocer, sobre todo a veces utilizo más del lado protestante, del lado católico. Los libros de consulta que voy a utilizar se los voy a mostrar rápidamente y me gustaría de pronto conocer su opinión al respecto, aunque, pues, como usted mismo lo decía, usted mismo se basa bajo su propio criterio. Pero, por ejemplo, yo esta noche voy a utilizar esta que es la Biblia de las Américas. Es de la nueva versión internacional. Evidentemente, pues, él dice la concordancia de Strong, que me parece, pues, interesante. Este también me ha servido mucho, el diccionario expositivo de hebreo-griego-vain. Este diccionario también me parece muy interesante. Creo que Alfonso Ropero, uno de los mayores biblistas de habla hispana, este también me parece importantísimo. Y otra Biblia que también utiliza usted, dice ahí, a la morfología, a la sintaxis del hebreo-griego, es esta Biblia que se llama Biblia de Palabra Clave Economilítica y Exégesis, mitad Biblia y mitad diccionario. Me gustaría conocer su opinión de este material, profesor. ¿Son válidos? ¿Si los tiene en cuenta usted? ¿O cómo analiza usted estas obras? Bueno, en realidad, en realidad, ustedes, aunque no lo crean, yo manejo una biblioteca muy, muy escueta, muy reducida, muy pequeña. Para lo que yo hago, cualquiera podría pensar de que yo tengo 400 gramáticas. Ustedes se pueden caer de espaldas si ustedes se dieran cuenta que yo trabajo prácticamente con una gramática. Hay otras por ahí, pero ya no las estimo porque son muy básicas. Básicamente, ahorita, las gramáticas que a mí me pueden interesar son las que hablan de sintaxis, ya digamos, más fuertes. Hay muchas, pero es volver a leer lo mismo. Entonces, y aparte de eso, pues, muchas de esas obras están en inglés y ya tenemos problemas para manejar esa parte. Pero, en realidad, yo creo que más allá de tener mucho material que es muy importante es la iniciativa que usted tenga en el estudio porque usted puede tener un mundo de información pero hay que tenerla aquí. Yo siempre critiqué eso. Yo a un alumno a él le dije no me traiga la computadora, agarre el lapicito y empiece a apuntar porque es muy fácil meter un dedazo. Usted nunca va a aprender así. Yo tengo que aprenderme las conjugaciones de memoria, tengo que aprenderme las declinaciones para que llegue el momento del día de mañana. Yo le puedo contar rápidamente una anécdota. Yo tengo escrito un interlineal que hice de las cartas que por cierto sufrió un daño y ahora está en proceso de corregirlo. Se me pegaron las letras, no sé qué pasó, algo se me dañó todo el material y yo en ese tiempo por falta de tecnología y un montón de cosas yo me he obligado a escribir a dedo todo el texto griego con todos sus signos, con todos sus espíritus, sus acentos, todo, uno por uno de todas las cartas. Usted se imagina el infinito trabajo que tuve que hacer pero eso yo lo permitió porque eso me ayuda a tener contacto constante con la escritura porque si usted simplemente va a la computadora usted nunca va a aprender griego, usted tiene que aprender griego palabra por palabra, signo por signo, llega un momento que usted tiene tal habilidad que usted sabe hasta colocarle los acentos y los espíritus y toda la historia. Por supuesto, por supuesto que es muy importante el material pero hay que reducir el tiempo, ¿verdad? O sea, llega un momento que usted no puede agarrar ese gran libro y empezar a leerlo desde el principio al fin, ya usted tiene que saber qué es la información que usted necesita y uno de los grandes problemas es que no sabemos cómo estudiar, cómo recolectar la información, cómo ser precisos y rápidos a la hora. Por ejemplo, yo tengo una situación y con lo poco que tengo me basta de pronto, no todo, porque por ejemplo, por decirte algo, tú me dices a mí, me hablas de, yo he enfrentado por ejemplo, textos donde no tengo forma de encontrar información en internet ni en ningún lado, no encuentro esa información, o sea, simplemente no hay un erudito que haya hecho el análisis morfosintáctico de ese texto, son miles de textos, no existen de todo, entonces, ¿qué pasa conmigo? Me encuentro con ese texto y yo tengo, como decimos aquí en mi país, jugármela solo. Entonces, claro, imagínese que con más personas, si yo comparto con otras personas, yo le preguntaría a otro colega, mira, ¿qué opinas sobre acá? Tengo una situación acá, esto que es una posición, esto es un atributo, ¿qué pasa acá? ¿qué sucede? Porque se encuentra uno con cualquier clase de variación en cuanto a las estructuras, ¿verdad? Entonces, todo eso es bueno, los materiales, algunos se los conozco, otros no se los conozco, los que son más comunes, los de Bain, Strong, bueno, el señor Wallace, que yo le recomendaría que usted, el libro de sintaxis, ahorita no lo tengo acá, pero, bueno, sí lo tengo, pero lo forré y lo tapé y ya no me acuerdo, algo de sintaxis, muy famoso, el libro del señor Daniel Wallace, muy bueno, muy bueno para efectos de sintaxis, pero, pero, aparte de ese conocimiento, usted tiene que ir archivando todo ese conocimiento para que usted mismo, usted mismo va, va evaluando y usted mismo va investigando, me explico, no solamente es de entrar a una aula, porque, por ejemplo, yo entro a una aula y entro a una aula ahorita que, estoy para dar clases, no estoy para, de pronto hasta para recibir clases, pero sí, sí, eso depende del nivel del profesor que yo, que yo pueda aprender ciertas cosas más complicadas, cuando ya yo llego a agarrar el texto y poder analizarlo morfosintácticamente, pues voy a un buen nivel, no está todo, no está todo alcanzado, hay personas mucho más elevadas y esas son las personas que lamentablemente son casi inaccesibles para el pueblo, entonces, mi contacto básicamente es con el pueblo y todo ese material es importante y yo lo animo, digo, a que usted profundice un poco más y que usted tenga la capacidad rápidamente de hacer un análisis morfosintáctico, es que eso es todo, escuela griego, lo que pretende es enseñar precisamente eso, que si usted, por ejemplo, por decirle una cosa, aquel texto que teníamos, en verdad te digo, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, y entonces yo te digo, bueno, hazme un análisis morfosintáctico de ese pasaje y es tan importante porque ahí podemos derimir la situación del hoy, o sea, si hoy tiene relación contigo o si hoy tiene relación con estarás, porque ese hoy tiene que estar relacionado con uno de esos dos verbos y dependiendo con quién esté relacionado, así es como tenemos que interpretarlo. Sí, listo, profesor, entonces ya, porque personas están viendo que entremos ya en materia, bueno, listo, me parece interesante, entonces, yo quiero más que todo, bueno, quería más o menos, evidentemente, está usted acá, para entrar en materia, profesor, con el tema, en concreto, con lo del ladrón o el buen ladrón, por así decirlo, o el ladrón arrepentido, yo lo primero que quería hacer, profesor, era descifrarla o la etimología de la palabra ladrón, lo que yo investigué, dice que el ladrón es un malhechor, un bandido, un asaltador, alguien que tomaba un botín a la fuerza, es más o menos esa la expresión gramatical correcta cuando en el texto se habla de un ladrón o un malhechor con referente a las dos personas que estaban crucificadas con Jesús. Perdón, perdón, Guido, dime algo, ¿dónde el texto dice ladrón con referente a los dos que fueron crucificados? ¿aparece ladrón en alguna? ¿tienes alguna versión que dice ladrón? Sí, sí, pero primero, primero lo consulté el profesor del diccionario enciclopédico ilustrado, dice que, dice que el término ladrón es, dice en el sentido, es lestés, lestés, y dice ladrón, bandido, salteador, relacionado con, leía, botín, refiérese a uno que asaltaba abiertamente y con violencia, y sigue diciendo en este diccionario, dice que esta palabra lestrés se aplica en tiempo bíblico a los asaltadores de caminos, a esta categoría pertenecen los ladrones crucificados justamente con Cristo en Lucas 23, 39, 42, que en rigor deben traducirse salteadores, eso parece, ok, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ladrón es, y es interesante, porque hay una diferencia entre hurtador y ladrón, porque los dos, en realidad, todos toman algo que no es, que no es de ellos, no, es ajeno, y ladrón implica eso que usted acaba de decir, violencia, o sea, el ladrón siempre se dice, ladrón es el que, el que toma algo, pero lo toma como a la fuerza, trae implícita la idea dentro de la etimología de la palabra ladrón, bueno, y hurtar que obviamente implica algo que se hace a escondidas, ¿verdad? Entonces hay dos formas, hay dos formas de tomar lo que no es de uno, a la violencia y otro a escondidas, bueno, pero no, no tenemos problema, evidentemente, lo que me llamaba la atención es que lo que quería saber era dónde aparecía el texto, porque cuando tú me hablas del texto, en la palabra griega, sí me gusta que me den la cita para en ese momento buscarla en el texto griego y tener la mano, por si hay que también solucionar alguna situación. No, solamente quería primero la etimología de la raíz y sobre todo, profesor, si podemos ver lo que usted me está diciendo, me está corroborando, en un texto bíblico que es, por ejemplo, la parada del buen samaritano, vemos que a esta persona lo asaltaron y también casi lo mataron, o sea, en ese sentido vemos que los dos tipos que estaban con Jesús eran unos malhechores, unos maleantes, que precisamente por eso estaban crucificados. es claro, los dos personajes en sí, de acuerdo pues a lo que es malhechor o bandido o al saltador, o sea, en el sentido de la profesión de ellos y por qué estaban crucificados. Hacedores de maldad, o sea, el texto griego indica básicamente que hacen maldad, al menos en malhechores, y de hecho la misma palabra malhechores es lo que significa, hacer mal, hacer mal. Entonces, obviamente sí, no queda duda alguna de que no eran blancas palomas. Sí, ahora ya en sí, profesor, el primer texto en referencia, claro, lo voy a hacer de esta, de la versión de las Américas Biblia de Estudio de la nueva versión internacional. El primer texto que tenía a colación, profesor, era en Mateo, capítulo 27, verso del 38 al 44. Ok. Si quiere, lo voy leyendo porque ya después le digo cuáles serían pues mis apreciaciones. Me dijo 27. Sí, sí, profesor, 27 del 38 al 44. Ok. Bueno, usted sabe que la lupa, que tengo algún problema, algunos problemas visuales y todavía estoy, ahí estoy usando esos anteojos que hace poquito me los hizo, pero no estoy, la lupa, es que necesito, ve, yo aquí también uso lupita, no crea que solo el sacerdote Toro usa lupa, yo también uso lupa, pero bueno, ahorita se perdió. Ok, bueno, aquí lo tengo, déjeme ver si, no aparece la lupa, bueno, aquí todo, todo sucede, ¿no? Todo está, pero en un momento otro todo se pierde. Bueno, entonces, bueno, del 27 al 38, bueno, lo dejo a usted para que básicamente usted sea el que comete ahí sobre el pasaje. Sí, no, no, dice el verso 38, entonces fueron crucificados con él, o sea, con Jesús, dice, dos ladrones, uno, a la derecha y otro a la izquierda, evidentemente, bueno, ya de acuerdo a la tradición o a las leyendas, en la iglesia católica se han hablado los nombres de dimas y gestas, pero bueno, eso no hace parte de dimas, sería el buen ladrón a la derecha y gestas a la izquierda, pero eso es relevante. Lo que quiero tomar a colación, profesor, es que dice, los que pasaban, le injuriaban, meneaban la cabeza, diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende la cruz. De igual manera, todos los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y le decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, ley de Israel. Es que baje ahora la cruz y creeremos en él. En Dios confía, le libre ahora, si él quiere, porque ha dicho, yo soy el hijo de Dios. Solamente quería resaltar, profesor, en esa primera, texto bíblico, lo que dice el verso 44, donde dice, y en la misma forma, le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. O sea, ya esto me hace un poquito de teología bíblica. Lo que quiero entender, profesor, de acuerdo a este texto, es que cuando Jesús estuvo en la cruz, recibió una serie de increpaciones, de burlas, inclusive, como dice en el verso 42, en el texto de Mateo, incluso de los dos ladrones que dice que le injuriaban. Ese quería relación porque si ya vamos al texto de Lucas, ya es un poquitico más concreto, porque aquí cambia la escena. Podría ser, pienso yo, profesor, que en el mismo momento en que crucificaron estos dos ladrones, también el mismo ambiente, fueron también partícipes de estas burlas con el Sanedrín y todas esas cosas, pero hubo algo que cambió en uno de ellos, que es a lo cual quiero llegar. No nos dice bien el texto, no nos dice bien la hora, si fue de las 12 o en qué momento, pero lo que sí vemos en el texto de Lucas es que hay una participación ya de estos dos personajes, que es lo que aparece en Lucas en el capítulo 23, verso el 39 al 43. Aquí sí aparece, profesor, en esta Biblia que tomé como referencia, dice los dos malhechores, y en el texto anterior de Mateo dice los dos ladrones. Ya pues usted nos explicó un poquito que es casi lo mismo. y voy al texto en sí porque quiero conocer su opinión. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciéndole tú eres tú el Cristo. Perdón, ¿cuál es el versículo que están leyendo? El 39 de Lucas, profesor. Ok, está bien. No, quería hacer el paralelismo bíblico, pero ya voy a entrar en... Sí, sí, entiendo, entiendo. Yo, cuando dice tú eres el Cristo, tengo entendido, profesor, que ese término Cristus o Macías quiere decir lo que reconoce que Jesucristo era el ungido, el consagrado, el esperado, el anunciado, el Mesías como tal, ¿no? Sálvate tú a ti mismo y a nosotros, hasta ahí no hay problema. Pero nótese bien, profesor, quería conocer su opinión porque Jesucristo no contesta absolutamente nada. Me llama la atención, sí, profesor, lo que aparece del verso 40 al 43, pero el otro le contestó reprendiéndole y le dijo, si ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada mal lo ha hecho y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiero, profesor, que usted me explique en el sentido de la predestinación de los que son salvos o los que no, en este sentido, este malhechor que confiesa a Jesucristo, el primero que se burla, pero el otro que reconoce su culpa, ¿en qué condición lo sitúa usted de acuerdo al mismo texto? ¿Tuvo conciencia de su pecado? ¿Tuvo un momento de gracia en el cual Dios, por así decirlo, labró el entendimiento que estaba ante un hombre que, como dice el texto, era inocente, que era el rey esperado de Israel y por eso clama justicia? ¿Cómo ve usted el texto, profesor? Sí, igual, igual, supongo, igual que usted, ¿no? Hay un cambio posiblemente repentino y eso es evidentemente muy posiblemente a la misma actitud de Jesús. Ellos están, este, no sé exactamente si alcanzaban a verse, a ver a Jesús, supongo que sí. Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos es lo que dicen las películas, ¿verdad? Pero obviamente sí tienen, tienen opción de ver, de ver la actitud. Es correcto los dos y estos dos están injuriando a Jesús. Al principio, los dos están hablando mal de él, pero llegó un momento en que algo, y eso es lo importante, algo sucedió con uno de ellos y muy probable tiene que ver con el silencio. Es muy probable que el silencio mismo, de eso recapacitar a uno de ellos, eso es, obviamente, es un toque, un toque de Dios y ya cuando hablamos del toque de Dios empezamos a meternos en situaciones complejas, ¿verdad? Y muy profundas que tienen que ver, hay una gran discusión con el libre albedrío, si Dios es el que toca, si es el Dios el que anima, si Dios le ha dado esa potestad al hombre que hablaba precisamente sobre eso, que a mí me suena a veces un poco paradójico decir de pronto libre albedrío, dice, si Dios no dio libre albedrío, no quiero meterme ahorita en ese tema, pero lo comento, si Dios dio libre albedrío, tenía que dar libre albedrío porque si no fueran robots y si de pronto yo les digo, bueno, pero al contrario, si Dios les dio libre albedrío, podrían ser robots y habría que profundizar un poco más porque estoy diciendo eso, pero bueno, no es exactamente el tema, lo que estamos viendo aquí ahora es que sí hay un cambio y no tenemos ningún problema, todos somos pecadores, todos vivíamos en desconocimiento y de un momento a otro reaccionamos, inconsciente o conscientemente, yo diría que inconscientemente porque cuando el hombre está en tinieblas no sabe quién es Dios y algo tiene que suceder y creemos que sí, hay un toque en ese preciso momento de este hombre que reconoce y aquí lo que buscamos es qué fue lo que hizo, tal vez es lo que quisiéramos investigar, hizo, bueno, evidentemente, creo, ya esto es hipotético, pero yo supongo que la misma, el mismo silencio del maestro, ¿por qué? Porque reconoce, el que ya está tocado reconoce que él es justo, que no ha hecho nada malo y una de las cosas importantes y esto es una lección hasta para nosotros que con el silencio podemos ganar a muchas personas y Jesús callaba y ese mismo silencio, Jesús, ese mismo silencio impresionó al mismo Pilato, lo dejó totalmente estupefacto y Pilato no necesitó que Jesús se defendiera para decir que él era un hombre justo, no ha encontrado nada mal en él, y de la misma manera me parece a mí que es lo que pasa, lo que sucede con este hombre, pero hay por supuesto una gran diferencia entre Pilato y este hombre que es tocado poderosamente, más allá de sentirse en los umbrales mismos de la muerte, él reconoce, hay un impacto tremendo en él y este es el gran misterio porque la pregunta es ¿cómo uno reaccionó estando en las mismas circunstancias? Porque si analizamos en las mismas circunstancias los dos malhechores, los dos, no había, no había donde persinarse como dicen, ¿verdad? Los dos eran malvados están con el Señor y los dos tienen dos reacciones diferentes, una totalmente endurecido que lo injuria y sigue injuriándolo y aún viendo al otro que reconoce y ve algo en el maestro, este aún no reacciona, entonces sí, sí creo que impresionó que es lo que yo podía imaginar en este momento porque Jesús no dijo una palabra, Jesús no lo evangelizó, Jesús no lo exhortó, Jesús no le dijo absolutamente nada, pero su silencio fue suficiente y eso es lo que sucede, Juan explicó que los que son nacidos del espíritu no se sabe cómo sucede, o sea, es un misterio el cambio del corazón del hombre y el mismo corazón del hombre es un misterio, cuando uno quiere llegar a las causas, que es una de las cosas que hemos estado analizando, llegamos a un punto que nos vamos para atrás, para atrás, para atrás y llegamos a un punto donde decimos, ¿cuál es la causa? ¿cuál es la razón? ¿por qué uno cree y el otro no cree? Porque los dos estaban prácticamente en la misma situación. Profesor, quería mirar, está de acuerdo en mi persona en decir que de pronto este otro ladrón tuvo un toque, un momento de gracia de parte de Dios de que se le abrió su corazón y que reconoce que Jesucristo era realmente el de Dios, porque pienso yo que puede ser así ya un poco de vista más teológica que es el área que yo domino, porque mire, profesor, que el mismo reconoce, el mismo dice, quiero que lo volvamos a leer y usted dice, pero el otro le contestó reprendiéndole al otro, o sea, le está diciendo la situación misma, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, creo que en ese momento siente como un temor de Dios y él es consciente que tanto él como su amigo que eran de ser bandidos de alta gama por algo estaban crucificados, estaban en una condición completamente diferente a la de Jesucristo. Yo creo que lo primero que analizo acá es que este ladrón tuvo conciencia de realmente la realidad y la condena por el cual estaba muriendo en la cruz que como sabemos era el peor castigo de la ley romana y aparte de eso clama y pide a Jesucristo que lo acepte en su reino. Yo creo, lo veo más por ese lado un acto de contrición, un momento de gracia, un momento de reconocimiento de sus pecados y también pedir ese auxilio espiritual ante el que era pues la palabra de Dios que tiene el poder también, incluso con un malhechor, de poder cambiar en ese momento lo que podría ser su destino eterno. No sé, profesor, si concuerda o si cree que la gracia puede tocar aquí el término gracia, caris en griego o sería muy especulativo, profesor. Bueno, obviamente esa es una posición que obedece mucho a su punto doctrinal como buen católico que es, por supuesto, y ahí hay una pequeña, tengo una pequeña diferencia respecto a esto lo miramos desde una perspectiva, por lo menos yo lo miro desde una perspectiva, partiendo de una premisa de que los dos, como ya hemos dicho, están en la misma circunstancia, o sea, los dos están entenebrecidos de la misma manera, son pecadores, están totalmente imposibilitados porque aquí se está apelando a la conciencia, o sea, estamos diciendo que uno tiene más fuerza de conciencia que el otro, el otro es más sensible porque de alguna manera está, tendríamos que ya la conclusión está mejor dotado, pero entonces ya estaríamos haciendo una diferencia de que de alguna manera hay una pequeña diferencia entre los dos, uno que tiene un poquito de más sensibilidad en su corazón que el otro, entonces, debido a eso, entonces, tiene la ventaja de tener conciencia, como usted dice, de su situación, entonces, estaríamos haciendo a priori una diferenciación entre el uno y el otro, o sea, uno está más ventajoso que el otro, la pregunta es ¿por qué está más ventajoso? ¿qué es lo que hace que esté más ventajoso? ¿por qué si ante Dios todos están en una misma condición como uno, qué es lo que hace que uno sea más sensible que el otro? Entonces, usted me tendría que decir que es un asunto natural, o con natural, o innato de esa persona, lo cual ya traemos un problema porque le estaríamos atribuyendo un asunto puramente genético entre uno y otro, o sea, hay uno que desde el punto de vista orgánico, psicológico, viene más favorecido que el otro. Entonces, ya ahí empezamos con esa problemática, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, uno ya viene más ventajoso, o sea, está equipado de alguna manera o desde su naturaleza trae esa facilidad. Nosotros, yo lo veo diferente, lo veo que los dos están exactamente en la misma condición, pero tenemos que llegar a un punto como siempre lo he dicho, hay un algo, Guido, que nosotros no podemos ver en nuestro raciocinio. Cuando nosotros analizamos por qué uno de ellos obedeció, o por qué uno se sintió sensible, tuvo conciencia de su pecado y por qué el otro, entonces nos tenemos que echar para atrás y para atrás y para atrás a encontrar las causas. Entonces, ahí es cuando llegamos a un punto donde decimos, no, no es un asunto de raciocinio, porque yo sé que la iglesia católica defiende el punto de raciocinio. Lo he visto porque algunos católicos los he visto defendiendo mucho la razón, ¿verdad? Entonces, no es, yo creo que no es un asunto de razón, es un asunto de, yo le llamo reacción ante el, ante la invitación o ante el toque divino como tú lo llamas de gracia. O sea, lo pongo así sencillo para los dos porque Dios ama que eso es una gran discusión que también y que he tenido hasta con un, creo que es un pastor evangélico que ha venido con la tesis y es muy apoyada dentro del círculo por lo menos evangélico que es el que conozco de que Dios no ama al pecador. O sea, que Dios aborrece al pecador y yo soy de la tesis que Dios ama al pecador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que los dos hombres que estaban al lado de Jesús, Jesús amaba a los dos. Si Jesús ama más a uno que el otro va a favorecer más a uno que el otro y entonces tenemos un gran problema de discriminación. Yo creo que Dios amaba a los dos y los dos los amaba por igual pero no, pero, pero los dos reaccionaron ante su amor reaccionaron diferente a él. Entonces, para mí, la situación y que esa reacción constituye un misterio que yo tengo que llegar a la conclusión ¿por qué uno sí y por qué otro no? A no ser de que me digan de que uno viene genéticamente más favorecido, más sensible ya que el otro. Pero si los dos están en la misma condición eso tiene que ver porque los dos están en la misma condición. El Jesús está en medio y los dos están escuchando o están viendo exactamente lo mismo. El mismo panorama lo están viendo. ¿Qué hace que uno reacciona? Es que uno fue evangelizado más que el otro. No, no, están en la misma condición. Si Jesús habla o si ellos escucharon como es cierto, recuerde un detalle que Jesús murió antes que ellos y obviamente ellos escucharon todo lo que él dijo. Todo está en hacer cronológico la sucesión de las acciones. Por ejemplo, cuando ya uno de los reos o uno de los ladrones o malhechores se arrepintió, llamémoslo así, ¿cuánto había escuchado realmente de Jesús? O sea, ¿cuánto había escuchado de las famosas siete frases de Jesús? Eso sería un detalle porque como le digo, de pronto estoy aquí improvisando porque no tengo los detalles suficientes y bueno, vamos a entrar en un estudio profundo sobre eso y eso requiere tiempo. Pero a mí me parece que en contraposición al pensamiento del raciocinio que yo ahora sí más o menos lo voy entendiendo hacia dónde usted se dirige con el asunto de conciencia, yo creo que va más allá de la conciencia, va más allá de la reacción y que tiene que obedecer a un asunto puramente espiritual y no tanto psicológico. Profesor, me parece también a mí de acuerdo a la teología bíblica católica que por eso es el compartir, que también podemos decir que aquí hay una voluntad de cada uno, uno de burlarse y el otro de acercarse a Jesucristo, ¿se podía hablar de lo que es la voluntad y lo que es la conciencia como esa voz que nos dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí caberían esos dos parámetros, profesor, usted que conoce un poco más el término voluntad y el término conciencia en cuanto a la respuesta del uno de burlarse y en cuanto a la respuesta del otro de reconocer que Jesucristo sí era inocente y que le pide humildemente que esté con él en su reino? El problema que nosotros tenemos es que hay dos tesis muy fuertes que están aún en el campo evangélico, lo que se llama la total depravación o la depravación parcial, que obviamente la iglesia católica está del lado de que el hombre no es totalmente depravado, o sea, tiene alguna luz, tiene alguna parte donde puede reaccionar y eso que usted dice tener conciencia, el problema es este, pues son las posiciones, yo soy de la posición obviamente de que el hombre está totalmente imposibilitado, de hecho, su conciencia está cauterizada porque cuando hablamos de la conciencia en realidad dice que está entenebrecido el entendimiento, cuando hablamos de conciencia en realidad conciencia no es otra cosa que conocer juntamente, si usted va a la raíz de la palabra está compuesta por una palabra que es conocer y conocer juntamente, ¿verdad? Entonces, no escapa el concepto de conocimiento, la palabra conciencia, conciencia es tener en realidad conocimiento, es lo que se llama el famoso tener conocimiento del bien y del mal, eso, el problema es que si yo parto de la premisa de que el hombre está en realidad totalmente imposibilitado, que están dañadas sus facultades intelectuales, espirituales, emocionales, intelectuales y espirituales, el hombre no tiene capacidad por sí mismo de decidir, entonces su voluntad, aquí es donde empieza el problema de decidir y aquí es donde empieza toda la disputa sobre el asunto del libre albedrío y que es lo que nosotros entendemos por el libre albedrío, tener la capacidad de decidir entre una cosa y otra, obviamente el bien y el mal, entonces cuando uno hace un recurrido real de lo que vemos en las escrituras, nos damos cuenta que el hombre siempre ha tenido imposibilidad de hacer el bien, o sea, no es realmente una opción real que tiene el hombre de hacer el bien y que las veces que el hombre ha hecho el bien en la historia bíblica es porque Dios ha cooperado con él, porque Dios ha actuado en él para poder hacerlo, o sea, el hombre eminentemente cuando cayó se corrompió totalmente y hace cosas, llamémoslo así, cosas buenas por intervención de Dios, o sea, en otras palabras, si Dios no interviene es imposible que el hombre, aún esta problemática la tenemos los cristianos y usted se sabe perfectamente el pasaje del capítulo 7 de Romanos cuando Pablo habla de la problemática que hay ahí y que la habla dentro de un contexto cristiano, él como cristiano, él no está hablando de impido, hay una posición que dice que era cuando él era impido, no, y él claramente dice yo quiero hacerlo bueno, está la intención de hacerlo, pero veo una ley en mí que está en mí mismo si me lleva al mal y él dice lo que tengo más cercano, la posibilidad que tengo es hacer el mal, cuando yo tengo supuestamente la opción, siempre es la tendencia a no ser y lo explica y lo explica claramente y usted lo sabe bien en Filipenses 2.13 dice Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende el par y las luces, todo eso lo da Dios y eso es lo que hace la diferencia entre un impío y un cristiano, que ahora el cristiano cuenta con la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo que nosotros llamamos lo bueno, lo cual sería totalmente imposible de hacerlo si no fuera por la cooperación, entonces por eso es que la gloria la recibe él, todas las glorias de él porque hasta en esto y él tiene que preparar las obras para que andemos en ellas, él tiene que enseñarnos cuáles son las obras, me explico, entonces ahí está la situación, ahí está la diferencia en las posiciones, o sea el hombre por sí solo puede reaccionar ante Dios, pero el hombre es ciego espiritualmente, el hombre es sordo espiritualmente, el hombre está muerto espiritualmente, el hombre prácticamente es un cadáver aunque lo vemos razonando en el plano físico que no hay ningún problema, yo puedo llegar al mercado y yo puedo escoger entre una manzana y una pera, pero en asuntos espirituales si no es por la intervención de Dios, yo no lo puedo hacer, entonces ahí es donde queda mucha tela de duda el libro de Adrián. Profesor, para ir avanzando tengo otros dos textos, los voy a leer y quiero después conocer su opinión, el siguiente texto y que creo que es un paralelismo bíblico con la reacción que tuvo el otro ladrón de conocer su culpa y clamar misericordia, así lo veo yo, es en Romanos capítulo 13 verso del 3 al 6, si quiere también para que usted lo tenga a mano, Romanos 13, 3 al 6, si quiere lo leo yo, lo tengo, claro, adelante, dice, y creo, profesor, creo que hay una relación porque esta carta la está escribiendo Pablo a los romanos y es la misma ley romana la que sentenció a estas tres personas a morir en la cruz, o sea, de acuerdo pues a la ley capital máxima que la crucifixión era para los peores criminales, desertores de las finjas y malhechores, tan es así profesor, que era tal el grado que sabemos que Jesucristo fue cambiado por un, creo que el término de Barrabás era un asesino en el sentido pleno de la palabra, si ese es correcto. Sí, tenía un homicidio, apuestas, tenía un homicidio, yo mataba a una persona. Exactamente, y quiero, en relación porque me parece, porque esta carta ya es directamente a los cristianos, no sé, no veo yo profesor que pueda, o sea, sigo insistiendo en que los ladrones, no sé si se cobijarán en lo que es ya la gracia, en la santificación del Espíritu Santo, en ser ya redimidos por Cristo, porque estamos hablando antes de la crucifixión, mientras que aquí en el texto de Romanos ya está hablando a comunidades cristianas que han sido pues regeneradas por el Espíritu, que son lideradas por este apóstol de las naciones, y dice, porque los gobernantes son motivo de temor para los buena conducta, sino para el que hace lo malo, desea pues, no teme la autoridad, haz lo bueno y tendrás el ojo de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, en el sentido de la espada plena de la palabra, la autoridad romana inclusive de poder matar a una persona en la cruz, pues ministro de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo, por tanto es necesario, y esto es donde quiero relación, profesor, por tanto es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, aquí donde yo quería otra vez tomar la conciencia en relación a castigo y lo que puede ser fruto de ese castigo que es la muerte, creo yo profesor que este ladrón tuvo conciencia de que él con su compañero justamente merecía esa pena capital, pero en este momento también aplica, tuvo conciencia de que realmente Jesucristo no merecía esa pena y por eso clama por así decirlo esa misericordia divina o si ve alguna relación con este texto profesor o no cree que pueda haber un paralelismo bíblico no sé, no sé, no creo que esté porque aquí en realidad cuando se habla de conciencia está dentro de un contexto más que todo de cuando se habla de conciencia pienso que está ligado a la obediencia o sea, si están establecidas leyes le dice Pablo no solamente ustedes obedezcan porque si hacen algo malo los pueden castigar los pueden meter a la cárcel sino que también tome en cuenta la conciencia porque podemos cometer muchos delitos y podemos escapar hasta de la ley pero no de la conciencia la conciencia siempre te va a acusar entonces Pablo una de las cosas que existía muy importante para ir a la conciencia lo que nosotros llamamos la buena conciencia le enseña a los cristianos aprendan a obedecer a las y usted está estamos de acuerdo estamos bajo el imperio y el imperio romano y cuando Pablo le hablan precisamente a los romanos que más que a los romanos les está hablando ustedes están bajo un imperio y aún siendo un imperio tirano como sea Dios ha establecido leyes tanto es así que el mismo Barrabás está encerrado Barrabás no pagó un soborno al imperio romano para que lo dejara libre no Barrabás cometió un homicidio y el mismo imperio romano por impío que sea tenía encerrado Barrabás o sea que está diciendo le está diciendo Pablo a los romanos aunque sea este imperio por más malo que sea el imperio Dios ha colocado leyes y ellos se encargan de cuidar la ley si eso no fuera así que pareciera con nuestros gobernantes de mundo los gobernantes que gobiernan mundanamente esto usted ve que ahí están atrás del narcotráfico usted ve estos países que luchan contra el narcotráfico entra eso y quiénes son esos elementos que entran ahí o quiénes son estos jueces posiblemente este juez tenga una vida disoluta los magistrados los mismos diputados pueden tener una vida libidinosa de pronto pero en cuanto a la ley son firmes en hacer cumplir la ley puede ser que una gran cantidad de los que están ahí buscando los narcotraficantes ahí como los vemos cuando entran a las puertas y rompen las puertas pueden ser personas demasiado desordenadas pero tienen que cumplir la ley entonces es una llamada de atención pienso yo y pienso que conciencia me parece que está disociado con mucho respeto me parece que está bastante disociado de pensar en lo que Pablo aquí está recomendando y que tenga algún tipo de relación con la conciencia que pudo haber tenido el ladrón bueno gracias el otro texto profesor para ir avanzando tengo dos más abusando de su generoso tiempo usted puede estar aquí que todavía hasta en dos horas nos vuelve a dar café aquí gracias profesor si pues breve ya ese el otro texto que quiero conocer su opinión me parece más interesante es de la primera de Corintios profesor capítulo 7 verso del 9 al 10 primera de Corintios capítulo 7 del 9 al 10 o hasta el 11 también me parece interesante también hasta el 11 si lo tienes ya lo puedo leer adelante si y es la misma es la misma recomendación que hace Pablo ya a otros fieles en Corinto también una metrópoli de Asia Menor también con toda la cantidad pues de situaciones que se vivía en ese mundo antiguo también de pecado de idolatría de estar en relación también con con judíos y con que nuevamente Pablo está dirigiendo a los cristianos que como usted decía no tendría una relación directa con estos dos malhechores y dice dice así y no sabéis dice Pablo que los injustos no heredarán el reino de Dios perdón Guido ese debe ser el capítulo 6 más bien de Corintios no el 7 1 Corintios 6 perdón 1 Corintios 6 del 9 al 11 6 del 9 en adelante si 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 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales y resalto en el verso 10 profesor ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores herarán el reino de Dios y trae a colación profesor y eso quisiera que usted que maneja todos esos tiempos verbales dice y esto eras alguno de vosotros dando a entender que esta serie de faltas eran algunos de los cristianos de Corintios incluyendo al del ladrón que es el que más me interesa pero fuiste lavados fuiste santificados fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios yo veo que acá pues la teología de la justificación muy pragmática pues en el verso 11 pero lo que quiero ahora profesor quiero que usted me explique ese versículo 11 va en relación a lo que eran algunos cristianos anteriores que ya por el ser lavados de la sangre de Cristo por los méritos de Jesucristo en la cruz ya son justificados y son santificados tengo entendido que el término santo en hebreo es k2 y en griego es javios es el que quiere decir el que está apartado el que se aleja de lo malo pero entonces profesor quiero que usted me saque este dilema teológico porque aquí dice que los ladrones no herarán el reino de Dios y si vamos a Lucas Jesucristo le dice y eso también quiero que me lo explique cuando le dice al ladrón en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso o sea Pablo dice que los ladrones no van a heredar el reino de Dios y mientras tanto en Lucas el mismo Jesucristo que tiene la autoridad máxima le dice que a este ladrón que reconoció su falta que le pide entrar en el reino de Dios si va a estar en el paraíso explicando pues lo que usted nos podrá entender yo entiendo ese término hoy en un sentido de eternidad no es un hoy de 24 horas sino en el sentido de lo que es la eternidad que trasciende lo que es el tiempo el espacio el lugar pero lo que si es seguro es que Jesucristo a este ladrón si le promete el paraíso mientras que Pablo dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios quiero concretamente profesor que usted me explique eso en relación a este ladrón en la cruz ¿cuál es su opinión? bueno a primer momento me parece sencillo en el sentido de que obviamente los ladrones que no se arrepienten son los que no heredarán el reino de los cielos es obvio que el ladrón que tenemos en la cruz se arrepintió eso queda claro entonces por ese lado no veo mucho es interesante el pasaje porque este pasaje para efectos de salvación es uno de los pasajes que son muy utilizados para indicar que la salvación si se puede perder y que Pablo está combinando a los corintios que como bien usted lo dice erais y obviamente es imperfecto indicativo que tenemos ahí erais y cuando dice erais no era que cometíamos un pecaíto así de vez en cuando eran practicantes acérrimos del pecado constantes ese erais ahí bueno entonces eso en primer momento obviamente hay una una discusión sobre este asunto que no es exactamente la pregunta que usted me está haciendo la pregunta que usted me está haciendo es no será que hay una especie de contradicción en el sentido de que prácticamente Pablo está condenando a todos los que son ladrones y cuando Pablo hace toda esa lista es muy importante porque él hace toda la lista Pablo tiene claro que lo que condena al hombre es el pecado en el sentido digamos singular no el sentido plural porque no es un asunto cuantitativo en realidad el problema del hombre con el pecado no es cuantitativo el problema es hasta podemos decir cualitativo o sea es el respecto a calidad más que a cantidad el hombre es pecador y el hombre necesita como usted bien lo sabe necesita arrepentirse ahora que le está preocupando a Pablo con respecto a los corintios lo que le está preocupando no es la preservación de su salvación sino de su santificación de su conducta cristiana él les está diciendo mira ustedes practicaban estos pecados sepan que los que practican que él no los está relacionando con ellos sino con los mundanos que están haciendo sus pecados les dice mire que ellos no necesariamente porque ellos están haciendo uno u otro sino porque simplemente son pecadores que no se quieren arrepentir Pablo cuando presenta presenta personas que no están arrepentidas que practican esos pecados y no tienen arrepentimiento y lo que les quiere decir ustedes miren que estos que practican no porque practican equis pecados sino porque simplemente está en un estado de institución por su falta de arrepentimiento y en realidad lo que les quiere decir es ustedes ya no son iguales a ellos esos pecados que ellos practican ustedes ya no los tienen que practicar Pablo no está combinando a los corintios a que si cometen esos pecados van a perder su salvación o van a perder la heredad porque cuando hablamos de herencia hay que tener mucho cuidado no fácilmente usted puede tomar un texto a la ligera como ese como ese vea claramente Pablo está diciendo que si cometen que si usted cristiano vuelve a ser ladrón o vuelve a ser adultero usted automáticamente pierde la salvación porque nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de herencia mire que está tan clarito quiénes son los herederos herederos son los hijos de dios entonces automáticamente usted es heredero porque usted es hijo de dios y usted es hijo de dios porque usted está justificado de manera entonces que no si una persona que está justificada que es hijo de dios es heredero por tanto no puede perder su herencia porque está seguro ahora ya ya entramos en tema de seguridad salvación y es otro tipo de discusión pero originalmente la pregunta que me hiciste es eso sencillo no es que Pablo esté diciendo que por ser ladrón si estos que están mencionados que evidentemente está haciendo referencia a los del mundo no 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 está haciendo referencia a los cristianos como que Pablo les dice mire si ustedes hacen este pecado ustedes ya no son herederos la herencia no funciona así la herencia no está en función de que si usted se porta bien usted deja de ser heredero porque ya si usted si vamos a analizar la palabra por eso yo siempre recomiendo cuando uno va a tocar un tema usted se va a una concordancia que es otro de los libros que yo le yo le recomiendo bien a usted una concordancia no hay un estudioso de la palabra que no tenga una concordancia y en este caso si la pueda tener de griego mucho mejor para que ya pueda ir directamente el texto y es una forma muy fácil de estudiar usted va a una concordancia usted busca la palabra heredar y usted estudia todas las las opciones todos los textos que tiene y usted entonces va a tener clara una enseñanza sobre heredar entonces nos heredó si ya nos heredó Cristo murió si ya murió nos dejó un testamento si nos declara que somos heredos si fuimos herederos no estamos por ser herederos entonces se cae totalmente la posibilidad de interpretar mal el texto y ese es el problema que sucede por lo menos en el campo nuestro evangélico tenemos el problema usted sabe que no es para un secreto que la mayoría de los cristianos evangélicos creen que la salvación se puede perder y esa y esa es la situación profesor quiero quiero hacer con lo que usted está diciendo en el verso 11 otra vez profesor dice y estos eras alguno de vosotros pero fuiste lavados pero fuiste santificados pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios explíqueme profesor o sea aquí hay un nuevo regeneramiento de todos estos cristianos y aquí creo que hay una palabra clave que es santificados si nosotros vamos al inicio de la carta de los corintios en el capítulo 1 dice del verso 1 en adelante Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostene nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos o sea el llamado a ser santo también implica ser lavado por Jesucristo ser justificado y ser heredero de la promesa del reino de Dios eso abarcaría a todos los cristianos de las comunidades a las cuales Pablo le escribía profesor el término santo etimológicamente es apartado del mundo o como entiende usted cuando le dice que son santos perdón se ha hablado mucho sobre la etimología de santo ¿verdad? que en griego hayus hayus y siempre nos han dicho por ejemplo que es separado en realidad el origen etimológico al menos de hayus es hacer diferente y por supuesto implica que para que alguien sea diferente debe ser de otra naturaleza entonces más allá que implica también ser separado dedicado exclusivamente para un servicio pero para que algo sea santo tiene que ser diferente y por eso es sumamente importante el nuevo nacimiento o sea lo que llamamos la regeneración el hombre tiene que sufrir la regeneración para ser una nueva criatura de acuerdo a 2 Corintios 5.17 de modo que según está Cristo nueva criatura es entonces si no sufre la regeneración no puede ser santo porque tiene que ser diferente entonces partimos de la etimología en la etimología dice que el santo es diferente que es diferente evidentemente diferente pero quiero comentar algo porque me llama la atención acá Clitis Hay Clitis Hayis perdón Clitis Hayis eso es tangativo y es interesante porque dice llamados a ser eso lo agrega Reina Valera habría que ver el criterio que tiene para colocar y que podría de pronto asumir o podría pensar de que estaría ante un elíptico verbo populativo que yo por supuesto no lo veo en el texto griego no aparece y entonces de manera que llamados santos es la correcta interpretación y lo digo porque esto puede confundir que estamos en un proceso de llegar a ser santos y eso es grave estamos hablando que estaríamos en un proceso le estaría diciendo Pablo a los corintios que estaría en un proceso de llegar a ser cristianos lo cual es totalmente ilógico y bien lo dice el texto que es lo que yo comentaba al principio que a veces las traducciones están amañadas y a no ser que me demuestren gramaticalmente y de manera una razón sintáctica porque se agrega a ser no existiría razón alguna para que se agregue a ser es llamado santos parte del hecho de que tienen estas características ya los cristianos los cristianos ya son santos entonces era importante aclarar porque ese detalle yo lo he mirado cuando yo miro el texto por eso el trabajo que yo hice del interlineal lo hice precisamente con Reina Valera el 60 y en ese trabajo muestro las adiciones porque las traducciones no solamente tienen adiciones sino adiciones como esta que aparece a decir hacer santos ese hacer eso es una adición que no aparece en el texto griego ahorita estoy por ejemplo con el texto del señor Francisco de la Cueva y dice literalmente llamados santos una cosa es llamados santos y otra cosa es llamados a ser santos y si son llamados a ser santos no son santos todavía profesor en conclusión suya en este texto de acuerdo a lo que usted nos está hablando la salvación es para los santos es más que todo lo que está diciendo Pablo a los corintios o sea hay que ser santo para ser salvo o ya son santos para ser salvos o se logra o se esfuerza o ya son nosotros somos salvos para ser santos nosotros somos salvos somos santos porque somos salvos no al revés y ese es un gran problema porque si una persona dice hasta que me haga santo voy a ser salvo que esas son las dos corrientes fuertes que hay exactamente verdad pórtese bien usted tiene conciencia usted tiene un libre albedrío usted puede decir esto usted puede decir lo otro pero tiende en vez de llegar a ser cristiano un verdadero convertido se puede convertir en un religioso nada más y hay millones de religiosos millones de millones de religiosos que creen que es por su propia fuerza por su propia voluntad y por último optan de unirse a una iglesia o a una religión sin haber sufrido un cambio entonces la santidad está en función de la salvación si no hay salvación primero no puede haber santificación porque tenemos que ser primero liberados del pecado y de la muerte para ahora ser regenerados y eso y eso es obedece un orden o sea una persona no es regenerada primero para ser salvo después no primero al perdido hay que salvarlo hay que liberarlo del poder de la muerte y del pecado y obviamente cuando hablamos del pecado estamos hablando de redención precio primero se paga el precio para liberar al esclavo después lo vamos a transformar esos procesos muy posibles que sean muy muy casi instantáneos o sea que en un momento porque por ejemplo para que tengas una idea 2.13 de Colosenses dice que nos perdonó todos los pecados habiéndonos perdonado todos los pecados nos dio vida por eso la importancia de la gramática porque si usted no entiende gramática usted no sabe el participio que está ahí cuando dice que perdonándoos habiéndoos perdonado todos los pecados o sea nos dio vida no sucede primero nos dio vida y después nos perdonó los pecados ahí hay un orden que aunque son auristos tanto el participio como el verbo personal hay un tiempo relativo entre ellos y evidentemente es un tiempo relativo inmediato sí profesor ya dos últimas preguntas para ir finalizando quiero que entonces me aclare usted entonces si de acuerdo a la misma teología paulina que usted nos está explicando a lo que le está hablando a los corintios ya son santos y por eso son salvos más o menos lo que usted debe entender o sea son santos porque fueron salvos sí ahora eso salvación y luego santificación no santificación primero y luego salvación porque entonces si fuera así el hombre por sí solo puede hacerse bueno el hombre por sí solo puede optar por lo bueno el hombre es un esclavo tiene que ser liberado de parte de jesucristo y ya todo eso lo sabemos verdad lo que tiene que ver el muy famoso el pasaje que dice que redención hay un pasaje que dice en cómo se llama en Efesios permítame permítame leerlo mejor me parece que es 1.1.7 Efesios 1.7 que nos habla sobre la redención me parece que es 1.7 vamos a ver vamos a ver donde lo vemos creo que está también 1.14 me parece también que habla sobre el perdón vamos a ver en quien en quien tenemos apolitro apolitrosis mediante la sangre el perdón de los pecados el pago está total apolitrosis significa pagar el rescate de manera total y es interesante el apo que aparece ahí porque es una palabra compuesta apolitrosis delitro que es pagar el precio apo indica no solamente tiene la idea de totalidad sino que es muy interesante porque implica una liberación total y el apo nos aleja de ese estado entonces y de ahí obviamente es donde surge la sentencia final de la justificación donde nos dejan totalmente justificados y obviamente ya librados del pecado somos también inmediatamente santificados y que la palabra santificación ya la habíamos definido con una gran relación con respecto a la regeneración ahora profesor ya para ir finalizando esos términos que usted nos está explicando justificación y santidad como los aplicaría usted nuevamente con el ladrón en la cruz lo que dice jesucristo en el verso 43 entonces él le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso como nos explicaría usted profesor de acuerdo a este ladrón la justificación y la santidad de un tipo que era un criminal un ampón alguien que merecía esa pena capital como nos la dice usted profesor lo que usted nos está hablando de justificación y santidad en este caso concreto de este ladrón al que Jesús le promete el paraíso y también quiero que nos profesor y quiero que nos explique ese término hoy si es en relación a eternidad o tiempo lugar espacio como es gramaticalmente la interpretación bueno es muy interesante primero que nada lo primero es que estamos en un contexto llamémoslo así no un contexto propiamente no testamentario aunque la narración está dentro de un evangelio pero es claro que todavía se estaba bajo la ley Cristo no había instaurado el nuevo pacto estaba todavía podemos decir que en este caso el ladrón está bajo el viejo pacto entonces pareciera ser que se nos complica un poco la situación de aplicarle al ladrón los efectos que estamos hablando de santificación y justificación que creo que sería muy buena pregunta aquí donde entra el pensamiento o la interpretación que se tiene de la acción retrospectiva y yo creo en eso porque el sacrificio de Cristo no solamente va a alcanzar a los posteriores o sea a partir de Jesucristo en adelante sino que ese sacrificio también alcanza a todos los hombres de fe que creyeron porque cuando nosotros nos preguntamos en el antiguo testamento aún antes de la ley cómo esos hombres podían ser salvos evidentemente desde Abraham sabemos que era por la fe el mismo David todos estos hombres dependían totalmente de Dios y sabían que era simplemente imposible poderse justificar Pablo lo dice clarísimo capítulo 3 capítulo 4 de Romanos básicamente capítulo 2 capítulo 3 de Gálatas ahora estaba haciendo una recopilación de textos y básicamente Romanos y Gálatas el que habla sobre la justificación y Pablo insiste fuertemente de que no es a través de las obras de la ley sino por la fe así lo estableció Dios por medio de la fe entonces la fe es todo tanto la fe de Abraham la fe de Moisés la fe de David y la fe de este de este como se llama de este ladrón sabemos que obviamente Cristo muere que hasta eso es un detalle interesante Cristo muere no sabemos cuánto tiempo antes que los otros recuerde que los ladrones tuvieron que quebrarles las piernas adelantarles prácticamente la muerte entiendo que eran los dos estos estos tipos no sé si era que estaban en estaban mal crucificados o que la situación es que ellos ellos ahora otro detalle importante es que Cristo por decirlo así aligeró su muerte porque él dijo nadie me quita la vida sino que la vida la doy yo de mí mismo o sea yo decido cuándo así que entonces dependiendo lo que él consideraba en el momento en que él iba a entregar su espíritu y entendiendo esto la muerte no lo asalta nosotros los seres humanos si nos asalta la muerte o sea nosotros no tenemos control sobre la muerte Cristo si tenía control sobre su muerte y él podía decidir en el momento en que él expirara de manera entonces bueno en todo caso lo que lo que quiero decir es que los ladrones no habían muerto todavía entonces Cristo muere pero en realidad se consuma la redención hasta la resurrección pero vea que tremendo este pasaje porque en este ahora si vamos a entrar en el asunto que me parece me parece que es interesante en verdad te digo y aquí entramos en una problemática puramente sintáctica que es quisiera notarla rápidamente y la opinión que yo tengo cuando cuando uno analiza un texto una de las primeras cosas que tiene que hacer uno es y eso nos lo enseñan los gramáticos es aprender a primero a entender el pasaje pero aparte de eso entenderlo para poderlo separar o sea es importante separar en oraciones la frase digamos un versículo puede tener hasta una de una hasta cinco no sé cinco oraciones yo he visto versículos muy largos que tienen hasta siete y más si hay algunos algunas oraciones elípticas donde nos aumenta más lo que quiero decir es que en este caso por ejemplo en verdad te digo entrando un poquito en lo sintáctico si yo le si este versículo yo le preguntara a usted Guido cuáles son los verbos personales usted me diría bueno profesor entiendo yo que debe ser vivo y estarás bueno en el primer momento que usted ve dos verbos personales estarían dos oraciones entonces ahora lo que usted tendría que hacer es como yo separo las dos oraciones ese corte es crucial para poder entender el hoy donde voy a meter el hoy lo dejo dentro donde estarás en el verbo estarás o sea estaría siendo un complemento el verbo estarás o estaría siendo un complemento el verbo digo ahora por supuesto que los traductores se han encargado de partir de esto poniendo una comita y al menos por ejemplo bueno no tengo ahorita el texto en valera tengo el texto griego pero en el texto griego vamos a ver si tiene el texto ahí hermano ese texto es ya no me acuerdo cuál es el texto es exactamente donde dice que en verdad te digo por aquí lo conté no recuerdo versos 43 profesor versos 43 de lucas 22 de lucas 23 23 43 bueno ya lo voy a constatar para que veamos si reina valera coloca la coma ahí que eso es una disputa porque hay un problema de fondo creo que con los testigos no sé si con los adventistas en que la coma porque niegan por ejemplo la conciencia después de la muerte y entonces ellos quieren cambiar la posición vamos a ver aquí ya me dieron el texto para constatarlo nada más aquí 23 43 ajá bueno entonces Jesús le dijo de cierto le digo ajá ve no me he dado cuenta de eso de que hay un hay un nexo subordinante y antes de que yo lo viera en valera yo lo estaba también considerando y vea que y lo digo con mucha honestidad yo estaba pensando en el nexo subordinante que ahora los traductores que obviamente son gente muy preparada son gramáticos son gente muy estudiada tienen buena razón para colocar el que ahora quiero hablar un poquito de eso pero bueno en todo caso en el texto griego de de Alan Nesklet Nesklet Alan divide el pone una coma precisamente en déjeme buscarlo un segundito estas cosas son así disculpenme porque hay que estar buscando y todo quítame un poquito el tiempo aquí está 2343 correcto ahí dice dice que ipen que ipen afto a min soy lego y está la comita ahí simerón mesemu ese ese perdón en tu paradiso paradiso ok entonces ahí está la coma automáticamente ya ya está la coma el hoy queda dentro de la segunda oración que tiene que tiene relación con el estarás eso cambia totalmente el criterio ya ese hoy no es no es hoy te digo sino hoy estarás hay una diferencia en decir hoy te digo creo que esa postura es testigo jehová y adventista no estoy seguro al menos de los testigos o sea lo que está diciendo es en verdad te digo entonces seguramente ellos ponen en verdad te digo hoy y ponen la comita ahí pero la comita está puesta en digo de manera que entonces al partir la oración ahora yo después de que encuentro los verbos yo lo que necesito es buscar obviamente los sujetos lo que se llaman los núcleos de sujeto y obviamente en verdad te digo quién es el que está hablando jesús yo yo te digo está en primera persona pero el otro la otra oración estarás está en segunda persona tú tú estarás entonces los núcleos del sujeto son yo y tú de acuerdo bueno eso no es problema lo que estoy hablando es del orden busco el verbo busco los sujetos ahora si voy con los complementos en el caso de la primera oración es yo digo a ti en verdad y en verdad no es otra cosa que una frase adverbial es lo mismo que usted diga verdaderamente de manera que quedaría el versículo básicamente yo digo a ti verdaderamente obviamente como modificador verdaderamente del verbo digo y ahí termina la primera oración ese hoy no tiene que ver absolutamente nada con esa primera oración la segunda oración diría así tú que es el sujeto elíptico tú estarás vea que interesante hoy conmigo en el paraíso hoy es un circunstancial conmigo es otro circunstancial y en el paraíso es otro circunstancial entonces tengo complementos circunstanciales de tiempo de compañía y de lugar estos estos complementos son propiamente propia del núcleo estarás de manera entonces que por lo menos en ese sentido queda totalmente dilucidado y base a eso entonces ahora sí ya entramos en un asunto que ya eso sería otro tipo de discusión en el sentido de que cómo es que si se dice hoy en realidad hoy o sea ese mismo día porque ya está hablando de un circunstancial de tiempo Jesús la pregunta es cuándo estarás cuándo estarás conmigo cuándo y con quién estarás y dónde estarás y evidentemente el hoy me está indicando que es hoy y es de tiempo ahora ahora cuando usted dice eternamente que usted interpreta hoy eternamente puede entenderse de esa manera en el sentido de que obviamente ese hombre que va a estar con él el paraíso estará por la eternidad con él pero estrictamente hablando que lo que nosotros hacemos ahí dice hoy lo que le interesa al narrador es decir hoy en ese mismo día qué está diciendo y eso tenemos que entender hasta dónde termina el día cuando Jesús le dice eso no sabemos exactamente cuánto tiempo después se muere pero pero no estamos hablando de muchas obras estamos hablando de que posiblemente esto lo dijo unos minutos antes de morir no sabemos cuánto exactamente de manera que si más o menos si usted que sabe de esto la hora novena que vale a las 3 de la tarde así tengo entendido entonces y habría que ver el calendario obreo si ellos empiezan un vamos a ver un nuevo día después de las 6 de la tarde eso es otro detalle que yo creo que hay que verlo pero en todo caso si fuera después de las 6 de la tarde que empieza otro día hay 3 horas aproximadamente de tiempo donde en ese laxo de tiempo le asegura que el hoy también no hay que tomarlo no necesariamente cronológicamente porque el hoy lo que está indicando es la prontitud el momento mismo en que obviamente al morir el ladrón estará con él es una seguridad que le da que de inmediato más que todo inmediatamente o sea parten los dos Cristo muere el ladrón muere y se va a encontrar en un lugar que se llama el paraíso ahora hay un problema con este asunto el paraíso porque hay un concepto que se tiene que el paraíso es el tercer cielo que mencionó Pablo entonces dicen no no hay paraíso todavía porque Cristo no ha terminado su obra faltan aproximadamente 3 días para que resucite y para que lleve cautivo a la cautividad bueno eso es una interpretación que se ha dado de 4 o 8 defesos etcétera etcétera pero si nosotros entendemos un poquito que eso no es parábola del rico con Lázaro queda que el paraíso propiamente hablando al que el Señor se está refiriendo tendría que ser el seno de Abraham tendría que ser refiriéndose al seno de Abraham donde y aquí hay una gran discusión porque Cristo fue al infierno porque el rico está en el Hades pero está hablando de un lugar de tormento todo era el Hades porque todos los muertos iban al Hades pero Cristo revela que hay una división y que siendo el Hades porque todos los que están son muertos o sea muertos porque han dejado aquí el cuerpo pero hay unas almas que están en un lugar que se llama el seno de Abraham y otras almas que le llama el Hades propiamente el Hades entonces lo que yo estoy diciendo es si Jesús le dijo estarás conmigo Cristo Cristo debe pisar el seno de Abraham juntamente con el como se llama con el ladrón entonces la pregunta es y aquí se podría caer la doctrina que dice que Cristo padeció tres días en el infierno sufriendo el infierno lo del Hades pero el problema es que el Hades está relacionado con un lugar de tormento eso es lo que mira el rico y por supuesto lo que él menciona ahí a través de todas las hipérmoles nos deja la duda que sea literal en todo caso esa no es la discusión lo que estamos viendo es si en realidad el ladrón estaría inmediatamente con el señor lo cual creo yo que eso es lo que quiere decir ya para finalizar profesor claro que esa es su temática muchos de esos nosotros no conocemos pues a profundidad todo eso pero más o menos puedo sintetizar yo porque quería conocer su opinión con respecto a este ladrón en sí puedo sintetizar con lo que usted dijo profesor que la fe de este ladrón le valió poderse ganar el paraíso eternamente por jesucristo como lo dice jesucristo es más o menos en síntesis eso profesor o sea ese paraíso lo entendemos ya como vida eterna como reino del cielo si o sea creo que usted lo leyó donde dice menciona el cristo hay un reconocimiento es muy importante porque para que el ladrón sea salvo tiene que reconocer quien es ese hombre que está en la cruz no basta solamente es un buen hombre hizo muy buenas obras un hombre intachable muy honesto no eso no vale o sea no es conocer simplemente a un hombre bueno es identificar que él es el salvador que él es el ungido porque creo que me parece que lo leímos el mismo el mismo ladrón dice es el cristo recuerda me parece que usted lo había leído es el cristo usted me pregunta perdón eso lo hace primero el otro el que primero como trata de increparlo es que no estoy recordando pero en todo caso si tú eres el cristo salva sálvanos a nosotros y salva ok pero en todo caso es interesante eso lo escuchó el otro ahora si ese ladrón tiene conocimiento de que se dice que él es el cristo porque él no está convencido que es el cristo porque él no cree en ese hombre dicen que tú eres el cristo si tú dices que tú eres el cristo y el punto es lo mismo cuántas cosas impactó al otro hombre aún este mencionando en realidad sin quererlo o no queriéndolo que él era el cristo lo rechazó que eso es gravísimo lo que sucede con el otro el otro te dice tú dices que eres el cristo tiene por lo menos intelectualmente tiene un conocimiento ha escuchado de él el otro como usted bien lo dice el otro no lo menciona pero vea de qué manera lo impacta él el hecho de que el otro lo menciona como cristo y él es persuadido precisamente por ese cristo y yo sobre lo que quiero decir es que la fe tiene que estar y vea que el pasaje mismo lo dice 316 de juan de modo que según está el cristo no hay criaturas perdón perdón porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo para que todo aquel que en él cree y mire este es un movimiento que penetra el objetivo en este caso el objetivo Jesús y es yo lo interpreto muchas veces como cuando se tira el gancho el anzuelo para pescar usted lo tira y usted engancha algo y usted obviamente para tener ese pez tiene que engancharlo uno cree la fe nuestra es como un anzuelo que viene y tiene que pegar el objetivo porque la preposición indica no solamente que es un movimiento que penetra el objetivo sino que tiene contacto con el objetivo que engancha y amarra el objetivo así que queda claro que es más allá de un conocimiento intelectual es una convicción total que tiene que tener y eso es lo que le pasó al hombre este lo vemos superficialmente y decimos wow que gracia de Dios mira que le tocó la gracia pero hay una convicción una gran convicción de este ladrón de que él realmente es el Cristo y lo logra ensartar lo logra agarrar lo engancha de tal manera que entonces queda claro y por supuesto Cristo reconoció inmediatamente que este hombre había reconocido que él verdaderamente no olvidemos aparte de eso que tenía un letrero arriba que decía este es Jesús el rey de los judíos entonces hay una gran serie de detalles que aparecen ahí por lo cual estamos convencidos de que el ladrón no solo estaba convencido intelectualmente sino convencido totalmente en su corazón y en su espíritu para finalizar profesor porque ha sido muy eficante todo lo que usted nos ha dicho creo que todos hemos puesto mucha atención y nos da muchas luces mi última reflexión profesor y quería también conocer la suya en este caso este ladrón él sabía que la cruz no se iba a bajar sabía que ambos se iban a morir porque esa era una pena capital de hecho pues por eso le quiebran las piernas para que mueran por asfixia podemos decir profesor que este ladrón que supuestamente había llevado una vida perversa mala tal vez muchos crímenes tuvo ese último momento reconoce que Jesucristo tuvo fe en Jesucristo y por eso se ganó el paraíso eso puede pasar con cualquier tipo de persona hasta el último momento de su vida profesor o usted piensa que no o es que estamos hablando concretamente no para nada para nada para nada en el último instante una persona levanta sus ojos al cielo y ahí está total por eso la importancia de la evangelización por eso es importante predicar nosotros ahorita estamos hablando y puede ser que hayan personas que no conozcan a Jesús que no tengan esa experiencia vital con Jesús espiritualmente y nos están escuchando y de pronto ¡buah! viene el toque tal vez está en este momento que deseándose quitar la vida y algún día podemos tocar si a algún día le parece el tema del suicidio porque esta es una gran pregunta que existe pero hay y cada vez se acrecienta más entonces puede ser que una persona esté al borde de quitarse la vida y que en ese preciso momento esta persona al oír la palabra pueda reaccionar positivamente y decir no y sí claro que se puede en el último momento porque no porque ya cuando usted entiende el principio que primero se libera al pecador y luego lo transforma al Señor entonces lo que se está requiriendo no es hacer buenas obras voy a portarme bien para que Dios su gracia me calla porque ese es otro concepto pórtese bien lo haga mal usted tiene capacidad usted tiene una conciencia usted tiene una razón usted no es un animalito usted sabe lo que es el bien y el mal así que pórtese bien y pórtese bien para que lo pueda alcanzar la gracia de Dios no es pórtese bien es crea que usted es insuficiente crea que usted es un pecador crea que usted no puede que usted no tiene capacidad por más lúcido que usted sea por más inteligente que usted sea por más honrado que usted sea reconozca que es imposible y vea que interesante me gusta lo que acabas de decir los dos están imposibilitados están crucificados que obra podía ser que obra podía ser el hombre que está clavado está totalmente inutilizado está condenado y sentenciado a muerte no tiene posibilidad miren por favor ya se dieron cuenta que yo he cambiado mi posición por favor suélteme estoy arrepentido la sentencia era inequívoca era fulminante contra él vea la imposibilidad de un hombre sufriendo atado sin posibilidad de hacer absolutamente nada levanta su mirada y cree en él y vea el poder que tiene la fe de este hombre porque es estremecedor las palabras de Jesús vea infáctica las palabras hoy y déjeme hablarle un poquito de la construcción gramatical cuando yo le dije a usted cómo podemos circunstanciales generalmente no están al principio de una oración mire qué interesante esto mire mire hermano Guido mire mire que qué interesante que la palabra que aparece en la segunda oración es hoy porque yo le quiero decir algo conmigo estarás hoy en el paraíso y no pasa nada yo puedo decir estarás conmigo en el paraíso hoy yo puedo meter ese hoy donde yo quiera y la gramática a mí me lo permite no tengo un problema con el complemento circunstancial pero mire que el autor el hombre que en este caso es Lucas inteligentemente y yo por el Espíritu Santo pone el hoy como un grito del mismo señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso no es casualidad no es un error ni es un capricho del escritor sagrado vea que colocó el hoy y es sumamente importante se voy porque habla de inmediatez no hay dilación alguna no se está postergando nada y así es precisamente y qué bueno que usted escogiera este pasaje porque es tan gráfico diciéndonos a nosotros ahora no hay nada que impida al hombre que tiene fe puede estar clavado en una cruz solo necesita levantar la mirada y reconocer al que está a su lado y Pablo dijo estas palabras dios no está lejos le decía a los atenienses cuando llegó el areópago y vio todo el buceo todos los ídolos y ardía el corazón de Pablo diciendo cómo es posible que esté lleno de idolatría sabiendo que el dios vivo estaba ahí cerca y tanto era así que habían puesto y usted lo sabe bien pusieron un pedestal no le pusieron ninguna estatua y pusieron al dios no conocido el texto griego aparece en mayúsculas letras mayúsculas no sé si originalmente así aunque sabemos que todo el texto era escrito o fue algunos de las copias están en letras en letras grandes en mayúsculas pero que es lo que yo quiero decir acá Pablo decía está tan cerca que lo pueden tocar lo que él quería decir es él está cerca tan cerca está el ladrón de Jesús no sé a cuánta distancia estaba no sé si estiraban la mano y se pudieran tocar si lo hubieran podido pero era la fe y es una demostración inequívoca que sólo basta levantar la mirada al creador y el señor promete le asegura y vea que interesante y termino con esto los tres complementos son poderosísimos uno te coloca en el tiempo el otro te coloca en la relación y el otro te coloca en un lugar en el tiempo te dice inmediatamente no hay aquí nada apenas partamos de aquí nos encontramos allá y estarás conmigo el estarás no lo domina el ladrón el estarás lo domina Jesús Jesús es el que decide dónde el ladrón va a estar y estarás y no estarás solo estarás conmigo por eso él prometió que donde él estaría ahí estaríamos nosotros interesante interesante profesor me quedo con eso último porque también esto es para meditación más que todo también lo que usted maneja pero en sí es la reflexión que nos llega lo hermoso que es Dios lo grandioso que es la majestad de Dios y Jesucristo mismo en la cruz que hasta como usted decía concordamos en eso hasta en el último momento como este ladrón nos puede dar la oportunidad de salvarnos y lo reconocemos que él es pues el salvador por excelencia y el único camino verdad de vida yo le agradezco mucho profesor me parece muy interesante este diálogo que lo tuvimos con ese respeto con esa educación con el tema del suicidio profesor si le parece bien una oportunidad más adelante podríamos hacerlo de una manera concreta con Judas si me permite el tema de Judas y yo que yo no sé si usted me ha escuchado pero bueno usted sabe que ya yo soy un hombre bastante polémico con el tema le podemos entrar al tema Judas lo que por supuesto y yo no tengo duda antes de conocerlo a usted Guido lo miraba lo he visto poco si no lo voy a decir que he mirado mucho sus videos pero algo que si me ha llamado la atención es usted un hombre muy culto un hombre muy respetuoso y yo también le agradezco mucho conmigo cuente las veces que tengamos que conversar aunque tengamos que diferir porque no lo vamos a hablar desde ese punto aquí lo más importante es compartir y el tema Judas se lo trae yo sé que muchos no quisieran que yo hablara del tema porque voy a decir que voy a empezar a hacer proselitismo cada vez que hablo de Judas más personas se agregan al concepto de Judas en el sentido de que Judas no hay vamos a verlo así y de una vez lo planteamos para que a usted le quede la inquietud no hay evidencia absoluta de que Judas haya sido condenado por las razones que vamos a vamos a tocar el día que podamos conversar así que no acepto la oportunidad de hablarlo y ya le voy a decir por qué y también no con esto ya por qué por qué el tema Judas en función o lo que tiene que ver con seguridad y salvación es una forma de mostrar yo soy un hombre que defiendo seguridad y salvación 100% usted nunca me verá diciendo mire pero aquí sí parece que sí o aquí es ambiguo como otra persona de verdad que defiendes inseguridad y salvación pero dice bueno es difícil se ve ambiguo pareciera que sí que no yo estoy sumamente claro y soy fuerte en ese punto tanto es así que cuando a mí me hicieron una pregunta porque es que lo de Judas a mí me lo preguntaron y yo no quise hacer caso a esa pregunta porque a mí no me interesaba me lo hicieron tres veces a la tercera y eso es una historia que después se la cuento yo dije esto vamos a hacer un ejercicio el 99.9 de los cristianos tanto católicos como evangélicos creen que Judas está ardiendo en el infierno tiene 2000 años ardiendo en el infierno pero bueno vamos a estudiar el tema vamos a ser objetivos vamos a ser maduros vamos a ver las pruebas una y otra y vamos a hacer un juicio justo y correcto en el caso de Judas y bueno ahí está escrito ahí no le podemos cambiar nada lo que está está escrito y se hizo se hizo la dinámica y que vas a creer ganamos la encuesta lo lamento mucho ganamos como con un 70 70-30 y entonces lo que sucede es y le voy a decir algo y bueno siempre estoy terminando y nunca termino con las personas cultas que yo he hablado con las personas y no quiero y no estoy respetando a nadie yo no tengo problema que todo el mundo tenga Judas condenado para mí eso no es nuevo y me va si están en el infierno nadie lo puede sacar de ahí están en el cielo nadie lo puede sacar de ahí eso está claro entonces y simplemente yo lo que doy es mi propia opinión cuando yo he tratado esto con personas inteligentes ¿sabe lo que me han dicho? interesante qué interesante el tema no lo había visto desde ese punto de vista entonces no es decir es un hereje porque qué fácil decirte eso es un hereje no vamos a ver porque no estoy defendiendo trans a nadie simplemente vamos a las pruebas y yo le dije mira me voy a colocar de abogado abogado del diablo voy a ponerme de abogado voy a defender a Judas ¿qué le parece? bueno no sé si los que estaban incriminándolo tal vez no tuvieron tantísima convencimiento para que a la hora de la votación se perdiera pero bueno algunos molestó eso de que Judas ganara por el momento tengo ganando a Judas 70-30 vamos a ver cómo nos va que yo sé que aquí va a ser bien difícil porque vamos a tener a un 98% en contra de la tesis en contra de la salvación de Judas aclaro que aquí el punto no es que yo diga Judas está salvo eso se saca por deducción lo que yo digo es no tengo las suficientes pruebas para demostrar que Judas está condenado eso es todo bueno ¿y entonces usted cree que está salvo? bueno saque las deducciones si yo estoy diciendo que no tengo las pruebas quiere indicar eso entonces que está en tela duda la posibilidad que esté condenado es que si no está condenado pues debe estar salvo y vamos a ver las razones por las cuales yo doy las pruebas por las cuales no estoy convencido de que Judas esté condenado eternamente muy interesante profesor cuente conmigo y si quiere esta vez yo le podría ayudar en los textos y todas las cosas para que usted nos ilustre más y yo también algunos textos complementarlo de todas maneras le agradezco profesor por su tiempo por su espacio por su amabilidad por abrirse y por darnos pues todo todo ese bagaje de lo que usted ha estudiado durante tanto tiempo creo que es edificante y como siempre el Espíritu Santo nos ilumina para llevarnos al mejor camino gracias profesor bendiciones para su familia para todas las personas que estuvieron acá y entonces después nos ponemos de acuerdo y trataremos ese tema su despedida final profesor que Dios me lo bendiga y muchas gracias por la invitación gracias profesor bendiciones